¿Por qué me pides que no te dé de ti si tú no me enseñaste? ¿Por qué me pides que no te dé de ti si tú me acostumbraste? ¿Por qué me pides que no te dé de ti si tú me acostumbraste? Que duerme ese maldito, aquel en su amor 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 Y si ha de ser, que la consola de tu voz con tu amor, si contó en tu amor, por qué... Ese marició, aquel inmenso amor, si contó en tu 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 amor. Ese marició, aquel inmenso amor, si contó en tu 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 amor, ¡Suscríbete!